Hola, me llamo Sebastián Araya, soy del taller de periodismo de la escuela Eloísa Díaz y vamos a hacer una nota sobre las entrevistas. ¡Vamos a verlo! ¿Cuál es tu hobby? Comer. ¿Y por qué? Porque la comida es muy rica, con todos los dulces. ¿Cuál fue tu promedio del año pasado? Cinco años. ¿Y por qué? Porque me hubiese sacado mejor nota si es que no hubiese flojado todo el año. ¿Qué quieres ser cuando grande? Youtuber. ¿Por qué? Porque me gusta subir videos a YouTube. ¿Qué te gusta ver? Seven Universe. ¿Qué haces cada día? Veo televisión y juego en mi tablet. ¿Qué te gusta comer? Hamburguesas. ¿Por qué? Porque encuentro que son deliciosas su lectura. ¿Qué es lo que te gusta ver? Anime. ¿Por qué? Porque encuentro que es muy divertido y tiene cosas raras que me gustan. ¿Qué quisieras hacer cuando grande? Supongo que algo que incluya matemática porque me gusta tanto la matemática. Bueno, esto fue todo sobre la nota de las entrevistas. Nos despedimos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!